Siempre es un gusto poder estar contigo Compartir una palabra de Dios Y hoy quiero hablarte de cómo vencer La maldición de la escasez Cómo vencer la maldición de la escasez Aunque Pablo en la Biblia declara Que había aprendido a vivir en escasez Y en abundancia Porque todo lo podía en Cristo Que lo fortalecía La verdad es que la escasez Aunque sea una etapa en tu vida No es el plan de Dios para ti Así que vamos a hablar acerca de esto hoy Todos vivimos momentos difíciles Y de pronto ese es tu momento Un momento en el cual no tienes recursos Un momento en el cual no sabes qué hacer Has perdido el empleo tal vez O de pronto tu negocio no está floreciendo Ni produciendo como tú quieres Y dices este es mi momento de escasez Y estás desesperado o desesperada Principalmente si tienes hijos Y si tus hijos tienen necesidades Y tú tienes deseos y anhelos Para con tus hijos Pues hoy vamos a hablar de esto Y quiero contarte acerca de la historia De una pareja joven de Zarepta de Sidón Una pareja que tuvieron un hijo Y aparentemente todo estaba bien Se habían casado Tenían su trabajo Y estaban produciendo Pero algo ocurrió con esta pareja El esposo murió Y esta joven que tenía un bebé Se quedó viuda Y le tocó empezar a sacar adelante Por sí sola a su hijo Y eso me recuerda la historia De muchas mujeres que hoy Nos están viendo en Latinoamérica Mujeres que tal vez no han enviudado Pero sí están divorciadas Son madres solteras Y les está tocando sacar adelante A sus hijos Pues esta historia sigue adelante Y nos cuenta la Biblia Que llegó un momento de crisis económica Sí, en esa región Donde vivía esta mujer de Zarepta Que tenía un hijo pequeño Que acababa de perder a su esposo Había enviudado Esa mujer tuvo que enfrentar Una crisis económica Y la crisis económica fue tan seria Que esta mujer Lo empezó a perder todo poco a poco Como muchas veces Pasan cosas en la vida Ocurren circunstancias Que empiezan a drenar Nuestra vida económica Y parece que no hay solución Pues a esta mujer le pasó Llegó a un punto tal Que ella quiso morirse Quiso terminar con su vida Trató, me imagino Que puso solicitudes de empleo Por uno u otro lado Buscó solucionar Su situación económica Y no había manera de lograrlo Y cuando estaba en el punto Más bajo de su vida Cuando quería morirse Ocurre algo Dios interrumpe su vida Dios manda a un profeta Un profeta del cual Ella había escuchado ¿Por qué? Porque la crisis económica Que había en su región Era producto de una sequía Sequía que había sido provocada Por una palabra de un profeta Como parte de un juicio Como parte de un juicio de Dios Tal vez estás viviendo tú En un lugar donde parece Que el juicio de Dios Está socavando la economía Parece que las puertas Se han cerrado Y tú te preguntas Si el juicio de Dios También te va a tocar a ti Te va a llevar a tocar fondo Pues quiero contarte algo Hay esperanza para ti Porque en medio de la crisis Más difícil de esta mujer De Zarepta De esta madre viuda Dios interrumpe Su crisis Y manda a un profeta Al profeta Elías Dice la Biblia Que Dios lo mandó Donde una mujer viuda Y Dios fue específico Dios quería conectar A esta mujer Emproblemada Con un profeta Que tenía una necesidad Dice la Biblia Que el profeta Se le encuentra A la entrada De la ciudad de Zarepta Esta madre viuda Pobre No tenía absolutamente nada Se había quedado sin nada Estaba por dejarse morir Y en ese momento Se encuentra con el profeta Y dice la Biblia Que este profeta Hace algo inusual Le pide algo a ella Le dice Dame de beber Una mujer que Ya simplemente Estaba en sus últimas Horas de vida Había renunciado A querer seguir luchando De pronto Tú estás así Hoy mujer En depresión En tristeza Tienes hijos Que criar Tienes una familia Que proveer Y has tratado De todo Pero no te ha salido Y hoy tú Te estás preguntando Y estás viéndonos Porque Dios Tiene una palabra Para ti Y te estás preguntando ¿Será que hay esperanza? Si hay esperanza Y quiero seguir Con esta historia Porque el profeta Le pide un vaso Con agua A esta mujer Y no solamente eso Sino que Este profeta Le pide de comer A esta mujer Que se había quedado Sin nada Y quiero leer De la Biblia Lo que pasó En esta historia Luego que el profeta Le pide de comer A esta mujer Ocurre algo Dice así Que la mujer Le contestó Al profeta Elías Tan cierto Como que vive El Señor El Señor Tu Dios Respondió Ella No me queda Ni un pedazo De pan Mira la crisis En la cual estaba Solo tengo Un puñado De harina En la tinaja Y un poco De aceite En el jarro Precisamente Estaba recogiendo Unos leños Para llevármelos A casa Y hacerme Una comida Para mí Y para mi hijo Será Nuestra última comida Antes De morirnos De hambre Esa mujer Estaba en una Pobreza extrema En una necesidad Extrema Al punto Que había llegado A deprimirse Queriendo morir Y dejando Que su hijo Muriera con ella Pero quiero decirte Algo El profeta Tenía un plan Enviado por Dios Y Dios Tiene un plan Para tu vida No importa Que estés Ahora Sintiendo Que has llegado Al fondo Del abismo No importa Que haya crisis No importa Que haya deudas Si Dios Interrumpe Tu vida Todo puede cambiar En un instante Dice la Biblia Entonces Que esta mujer Recibió una palabra Del profeta Lo primero que le dijo Es No temas No temas Aunque todo Parece perdido No temas Confía Recupera la esperanza Vuelve a casa Haz lo que pensabas hacer Pero antes Prepárame Un panecillo Con lo que tienes Y tráemelo Luego Haz algo para ti Y para tu hijo Porque así Dice el Señor De Israel Y toma esa palabra Para ti No se agotará La harina De la tinaja Ni se acabará El aceite Que está En el jarro Hasta el día En que el Señor Haga llover Sobre la tierra Y dice la Biblia Que ella fue E hizo lo que Había dicho Elías De modo que Cada día Hubo comida Para ella Y para su hijo Como también Para Elías Y tal como La palabra del Señor Lo había anunciado Por medio de Elías No se agotó La harina De la tinaja Ni se acabó El aceite Del jarro Esa es la palabra De Dios Para ti En el momento Más difícil De esta mujer En el momento Donde había Renunciado A todo Dios Interrumpe Su existencia Y le revela Un plan Un plan Inusual Le dice El profeta Sabes que Lo poco Que tienes Ofrécelo Porque se va A multiplicar La provisión Para ti Mujer Que estás Escuchando Madre soltera Madre viuda Madre que Está sacando Adelante a tus hijos Por ti sola O tal vez Con la ayuda De tu esposo Pero las cosas Parecen que no avanzan Dios te está Diciendo algo Dios te está Dando la oportunidad De que lo poco Que parece Que hoy tienes Se lo ofrezcas A Él Para que Él Pueda multiplicar La provisión En tu casa Porque si confías En Dios Nunca va A faltar En tu casa Las cosas Que necesitas La escasez Es una maldición La Biblia Nos enseña Riquezas Honor Y vida Es la recompensa De los que temen Al Señor Y son humildes Si tú hoy Reconoces Que Dios Te está hablando Y tú dices Pastor Sabes que He tratado De todo He puesto Solicitudes De empleo He buscado Que hacer Mi negocio Está por quebrar Que hago Conéctate Con Dios Mira lo que pasó En esta historia Dios manda Un profeta Que representado Hoy en día Es la palabra De Dios A una mujer Emproblemada Ella se conecta Con el profeta Y el milagro Ocurre Enlace Es tu profeta En esta maratónica Enlace Es tu profeta Enviado por Dios A decirte Mujer Madre Padre No te va A faltar Si pones En las manos De Dios Lo que hoy Parece poco Porque lo que hoy Parece poco Se puede multiplicar Y nunca te va A faltar Esta mujer Vio un milagro Y me llama la atención Viendo el detalle De la historia Que el profeta Le dijo Ve a cocinar Como era tu plan Pero no vayas A cocinar Para luego morir Ve a cocinar Para ver el milagro Que voy a hacer En tu vida Así que cuando Dios Te pide algo No te pide algo Para dejarte signado Para verte morir Cuando Dios Te pide algo Es para darte vida Y para multiplicarte Esta maratónica Puede ser el cambio En tu vida Esta maratónica Tal vez en otras No ha pasado Pero esta Puede ser la tuya Donde si le ofreces A Dios Lo poco que hoy tienes Dios lo puede multiplicar Y la historia cuenta Que la mujer obedeció Y esa es la clave Con la fe La fe Necesita obediencia Necesita acción Necesita pasos de fe Esa mujer Fue tal y como El profeta Le dijo Ella le pudo haber dicho Sabes que No me vengas a pedir nada Yo me voy a dejar morir Y tú quieres que te dé agua Y te dé de comer Sin embargo Esta mujer Humildemente Escuchó la voz Del profeta Fue a cocinar Le lleva el alimento Al profeta Y regresa a su casa Para darse cuenta De que el milagro Había ocurrido Ella había vaciado De harina Y de aceite Los recipientes Que tenía Para prepararle algo Al profeta Y cuando llega a casa Sorpresa Había aún más Y cada día Había un milagro Ella sacaba Y Dios multiplicaba Sacaba Y Dios multiplicaba Quiero declarar En el nombre de Jesús Que lo que vas a ofrecerle Que lo que vas a ofrecerle a Dios Dios te lo va a multiplicar Y este es el momento Para entonces obedecer Esta madre viuda Vio el milagro de Dios Porque confió Quiero hoy llamar A las madres De Latinoamérica Madres que están pasando Madres que están pasando Un momento difícil O madres que están En un momento De estancamiento O quizás te está Yendo bien Pero hoy te puedes Levantar Por tus hijos Para que su futuro Este asegurado Esta madre viuda Aseguró el futuro De sus hijos De su hijo Aseguró que nunca Le iba a faltar Porque confió En la palabra de Dios Y esta es la pregunta Para ti hoy Estás dispuesta Mujer A confiar En la palabra de Dios Dios envía A tu profeta A través de enlace Y te está diciendo Hoy acércate a mí Trae a mi altar Hoy Ofréceme algo No te lo estoy pidiendo Para dejarte Con las manos vacías Te estoy pidiendo Para multiplicar Y para que nunca Falte en tu casa Y yo quiero declarar En el nombre de Jesús Mientras nos empezamos A preparar Para un momento De intercesión Y oración Por tu familia Quiero declarar En el nombre de Jesús Que la fe Se levanta para ti Yo declaro En el nombre de Jesús Que la fe Hoy brota en tu corazón Pero brota No solo para hacerte Sentir bien Sino para que Hoy des un paso de fe Para que vengas A este altar Para que llames A los teléfonos Y así puedas mostrar Que te estás conectando Con la palabra profética Que Dios trae para ti Sabemos que la presencia Del Señor Está impactando tu corazón En este tiempo De maratónica Te invitamos A seguir disfrutando Y ser parte De esta gran familia Si quieres hacer Una ofrenda Te invitamos A ingresar A nuestra sección De donar Y con tan solo Un clip Podrás estar colaborando Con este ministerio Y así Llevar las buenas Nuevas de salvación A todo el mundo De esta gran familia De esta gran familia Gracias.